En este momento estamos llegando a 14 departamentos del país, seguro pasamos las 300 familias que han podido pasar por familias fuertes. Hoy tenemos un momento muy importante porque es el encuentro a un año después de haber pasado por familias fuertes con las familias, donde vamos a tener una evaluación, qué pasó un año después, cómo sigue la familia, esas herramientas que se aprendieron en el programa se siguen implementando, esto para nosotros es muy importante. Pero además hoy vamos a presentar por primera vez una evaluación del programa. Realmente el programa funciona, ese va a ser el final del día. Nosotros ya vimos los datos y las gráficas y estamos sorprendidos. Hemos podido escuchar los testimonios de las familias, las palabras, ahora nos comunicamos mejor, ahora conozco a mi hijo, ahora puedo, entendí que tengo que demostrarle amor, demostrarle que es aceptado, mostrar cuáles son sus cualidades, ahora entendí que ahora esto mejoró, pero eran palabras de la familia. Nosotros hoy vamos a mostrar en números cómo cambió. Algo que nos sorprende de la encuesta que hoy vamos a mostrar es cómo llegan al programa. La comunicación, 7 de cada 10 no tenían una buena comunicación entre padres e hijos. El afecto, realmente la situación de las familias con hijos entre 10 y 14 nos ha sorprendido. Lo positivo es que el programa funciona. ¿Cuántas familias han participado y cuántas se prevé que lleguen a participar? Vamos 300 familias ya, en este momento está en muchos lugares del país implementándose. A fin de año tendremos el último número, nosotros nos propusimos llegar a 500, esperemos que así lo sea. El programa forma parte de un plan nacional de atención a salud mental y adicciones. ¿Se prevé que tenga más recursos para continuar? Así es, dentro del programa nacional de salud mental y adicciones, que presentó el gobierno hace muy poquito, una de las partes es prevención. Y en prevención, la acción es implementar el programa Familias Fuertes en todo el país. Por eso entramos en rendición de cuentas, vamos a tener más recursos, recursos humanos y recursos materiales, lo que va a ayudar al programa sin duda a poder llegar a todos. ¿Qué otros destinos se prevé incorporar en el corto plazo? Mirá, nos quedan 5 departamentos. Vamos a hacerlo el año que viene. Una primicia que te doy es que el cierre del año, este año, lo vamos a hacer en el norte del país. Vamos a cerrar en el departamento de Artigas. Allí vamos a traer a las familias Artigas y esperemos también a las autoridades del país llevar las Artigas. Lo que ha sucedido en el norte nos ha sorprendido. El agradecimiento de las familias, el cambio, la situación donde a veces no llegan todas las políticas que implementamos en Montevideo, parece que se van perdiendo la ruta y no llegan Artigas. Así que el cierre del año, Familias Fuertes, va a ser en el departamento de Artigas y ahí seguiremos avanzando.